Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos Yo no necesito ningún otro Don Juan Que me abra la puerta cuando llego a un restaurante Ensembra de ti no necesito más flores Tú calladito pa' evitar todos los rumores Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Tú ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte, entretenerme Y me robaste un beso que aún no piensas devolver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así, no pares ya, es convertido en una enfermedad Y si así, así no más, que mientras más te sueltas más aumentas mi ansiedad Clan, 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 clandestino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay Los hay, los hay Clan, clan, clandestino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay Yo busco problemas donde no los hay Dime, ma, y por qué yo no entiendo la necesidad Deben ser solas y matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más Tú sigue con esa actitud Cuando se apaga la luz Tú te vuelves loca Comparte besitos en la boca Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Tú ya con mi piel me vuelves a enamorarme Yo vine a verte, me entretendiendo Y me robaste un beso que aún no piensas devolver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y sigue así, no pares ya Es convertido en una enfermedad Y sigue así, así nomás Que mientras más te sacas me sometas mi ansiedad Tan, 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 tan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Tan, tan, tan destino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Clam, clam, clandestino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Clam, clam, clandestino No te olvides que somos amigos No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay